Herida Llorando estoy de rabia y de dolor No puedo concebir que tú hayas sido Capaz de herir de muerte a un corazón A un pobre corazón que te entregaron Sediento de ternura y de calor ¿Y tú qué hiciste al verlo entre tus manos? Darle tres puñaladas de traición A un pobre corazón que te entregaron Sediento de ternura y de calor ¿Y tú qué hiciste al verlo entre tus manos? Darle tres puñaladas de traición Darle tres puñaladas de traición A un pobre corazón que te entregaron